Muy buenos días tengan todos ustedes iniciamos este servicio informativo de Faro Noticias y bueno con información de San Felipe, Mexicali, Baja California y bueno pues cosas que pasan interesantes por ahí y bueno también se las damos aquí y obviamente estamos transmitiendo en vivo a través de YouStream en este canal de YouStream y ya la grabación como siempre les comentamos esta queda aquí en este canal obviamente también lo subimos a YouTube y posteriormente lo ponemos en la página de Crisol www.elcrisolde sanfelipe.com y ahí es donde estamos por si usted no tiene oportunidad de escucharnos o vernos en vivo bueno pues ahí queda este servicio informativo bueno pues mire fíjese que pues a raíz de la lluvia esta tan fuerza que se dio en Mexicali y ahí en las inmediaciones de lo que es la mina y toda esta parte de brecha de por la reparación o la construcción que se está haciendo de la carretera de ese tramo que pues lo viejo se quitó y se está reconstruyendo y bueno a propósito déjeme comentarle algo que se me había quedado aquí nosotros ahora que anduvimos allá por Mexicali estuvimos investigando este asunto de por qué el tramo tan largo se hablan de más de 60 kilómetros de trabajos en donde se está reconstruyendo la respuesta pues muy sencilla y que tiene algo de lógica hay que decirlo bueno es porque si se hacen tramos más cortos la durabilidad de la cinta de rondamiento es menor es decir las uniones y todo lo que tienen que hacer de compactación etcétera etcétera pues no queda bien no queda de una sola pasada de una sola intención y bueno eso hace que los caminos duren menos entonces por eso ahora se decidió hacer este tramo tan largo si va usted a viajar tenga cuidado porque si se si se destruyó parte de la brocha nos han comentado algunos amigos que si la han tratado de reparar pero pues es un tramo muy largo y bueno pues el agua pues si se removió removió todo lo que ahí estaba como un camino improvisado bueno mire según el reporte meteorológico que estamos viendo aquí en internet dicen que aquí en San Felipe va a estar medio nublado pero aquí vemos a través de la ventana y está pleno sol bueno según que hoy la máxima va a ser de 37 grados centígrados y la 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 entre 37 y 30 grados va a ser la la temperatura va a oscilar en este día jueves allá en Mexicali 43 la máxima mínima de 25 grados entonces bueno pues ahí es este lo que se está pronosticando que luego pues no le hacemos este mucho caso porque pues obviamente pues este pues luego falla no entonces este bueno son previsiones de este aquí lo que podemos ver físicamente es de que no va a haber muchas varias va a haber variación perdón usted va a haber bastante variación con respecto a lo que ocurrió en días pasados con el clima y bueno pues vuelve el calor agosto más pesado y bueno pues prepárese para los recibos locos de la comisión federal de electricidad que esa es la calamidad de esta temporada que según los nuevos gobiernos lo van a subsanar ese asunto van a a a que ya no sea así ojalá ojalá así sea bueno pues ahora sí vamos a la información fíjense que tenemos eh de la Secretaría de la Defensa Nacional tenemos dos eh notas una de ellas ya la tenemos publicada en lo que es Crisol de San Felipe este ahí es acerca de un decomiso que hubo en Ensenada en donde más de una tonelada de marihuana se se decomisó según esto eh allá en Ensenada como le decía en coordinación con elementos de la policía estatal preventiva más de una tonelada de marihuana la cual era descargada de una embarcación en playa en una playa del ejido Esteban Cantú esto al sur de Ensenada los hechos ocurrieron la madrugada del martes después de que un ciudadano alertada a las autoridades a través del C4 donde talló que en la calle tercera y avenida F del poblado antes mencionado o sea es el Esteban Cantú se encontraba una persona del sexo masculino descargando la droga de una embarcación la droga conocida como como marihuana estaba confeccionada en noventa y siete paquetes envueltos en cinta adhesiva de color canela y en conjunto pesaron un total de mil sesenta y siete y medio eh kilos también se confiscaron treinta y siete bidones eh que en su interior contienen combustible para motores fuera de de borda de dos tiempos bueno con aceite de dos tiempos y este en conjunto sumaron mil ochocientos cincuenta litros además en Cantú un vehículo una embarcación y dos motos acuáticas la persona que se encontraba descargando el enervante fue identificado como Marco Polo Soto Quintero de treinta años de edad y fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público Federal por las investigaciones eh correspondientes ¿No? Y bueno pues como siempre en sus comunicados la Sedena dice que pues mediante estas acciones se coayuva a la seguridad del país y demás bueno esto es lo que comento a la Secretaría de la Defensa Nacional o informó más bien dicho en eh información de aquí de eh Baja California pero también hubo un decomiso aquí le este nos hicieron favor de enviarnos un video lo cual si usted nos está siguiendo en video se lo estamos eh proyectando es eh un decomiso que se dio allá en Tamaulipas bueno este este decomiso se realizó a través de la cuarta región militar y de la octava zona militar y según se informa también en un boletín de prensa emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional y en acciones en contra del narcotráfico y delincuencia organizada personal militar en refuerzo y desplegado en el estado de Tamaulipas dentro de la población noreste en dos diferentes en el municipio de Miguel Alemán Tamaulipas se aseguró lo siguiente al efectuar conocimientos terrestres en las inmediaciones de libramiento Miguel Alemán Reynosa Tamaulipas localizaron en un terreno baldío nueve paquetes de marihuana con un peso de ochenta y nueve kilos ochocientos gramos a la posteriormente tropas castrenses al efectuar reconocimientos en las inmediaciones de la colonia Buenos Aires también en un terreno baldío cerca del canal de riego de la del municipio ciudad Miguel Alemán Tamaulipas localizaron ciento cincuenta paquetes de marihuana con un peso de una tonelada ciento treinta y cinco kilos con cuatrocientos gramos lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y con estas acciones se refiere el compromiso con la sociedad de las fuerzas armadas que han adquirido dentro del marco de la operación noreste para generar un clima de paz confianza y concordia con la población y bueno pues también culminan a que se colabore con las autoridades y se denuncien actos ilícitos y como le decía si usted no sigue en vídeo bueno pues ahí estamos proyectando lo que nos envió la secretaría de la defensa nacional y continuamos en faro noticias óptica ilusión véanos para que vea mejor posiblemente usted necesita anteojos y no lo sabe en óptica ilusión somos una opción profesional óptica ilusión atención especial a personas mayores y operadas de cataratas porque usted lo merece atención personalizada óptica ilusión en calle mar bermejo esquina con calzada chetumal a un costado del pollollón de lunes a sábado de nueve de la mañana a siete de la tarde óptica ilusión su mejor opción para ver mejor su descanso en san felipe está en suites posada del mar confortables habitaciones con vista al mar además cabañas para ampar reserve al 0 44 68 62 23 54 84 suites posada del mar proliza proveedora de limpieza de san felipe la solución en higiene y limpieza extenso surtido en papel misceláneos químicos pesca además contamos con todo lo que usted necesita para la limpieza de su piscina lo esperamos en proliza proveedora de limpieza de san felipe la solución en higiene y limpieza dulcería la vaquita 2 en calle puerto peñasco todos los miércoles 15 por ciento de descuento dulcería la vaquita 2 te ofrece paquetes especiales para fiesta centros de mesa para cualquier tipo de evento papelería cosméticos artículos para el hogar piñatas desechables regalos para toda ocasión y envolturas para regalo no lo pienses más todo lo que usted necesita para sus fiestas en dulcería la vaquita 2 te esperamos de 9 de la mañana a 10 de la noche dulcería la vaquita en calle puerto peñasco a unos pasos de la cruz roja bueno regresamos con ustedes aquí a paro noticias en este servicio informativo que bueno pues estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube y bueno como les decía esto queda ya grabado en el canal posteriormente en la página y también subimos esta misma transmisión al canal de YouTube bueno tenemos más eh información el gobernador del estado del estado perdón estuvo en la ciudad de México y bueno pues ahí se reunió con autoridades y eh dijo que eh pidió que el proceso de depuración policiaca no sufra alteración con el cambio de gobierno federal lo anterior lo comentó en el marco de su participación en la comisión permanente de certificación y acreditación del consejo nacional de seguridad pública en reunión celebrada en las oficinas de la representación de Baja California en la capital del país donde estuvo presente el secretario de gobernación Alejandro Poaremo Romero Osuna Millán recalcó que el proceso de depuración de los organismos de seguridad eh pública es la única forma de contar con mejores eh cuerpos en contra del crimen organizado esto lo comenta José Guadalupe Osuna Millán eh ahí en lo que fue esta reunión como les decía en la ciudad de México y bueno pues eh eh más eh que se informa acerca de esto según dijo el gobernador se debe lograr el objetivo de obtener la certificación de los casi cincuenta mil elementos que que integran que integran las corporaciones policíacas de todo el país hasta el momento se encuentran establecidos treinta y nueve centros de verificación en todo el país treinta y siete en las entidades federativas y dos en el Instituto Federal de los cuales veintiocho ya se encuentran certificados y el resto once en proceso de certificación entre los exámenes que se realizan a los agentes de seguridad pública de todo el país son la prueba toxicológica poligrafía o detector de mentiras prueba de psicológica e investigación socioeconómica del elemento en el en este en esta reunión estuvieron presentes secretario de gobernación como decía Alejandro Poiré Oscar Berga Marín secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública Luz del Carmen Díaz Galino titular del centro nacional de certificación y acreditación Daniel de la Rosa Anaya secretario de seguridad de Baja California y autoridades militares bueno pues este ahí es donde estuvieron en esta reunión según se informa por parte de la dirección de comunicación social del gobierno del estado bueno continuamos con más información aquí en faro noticias fíjese usted que eh virginia noriega ríos que es quien es diputada local eh pues hizo una propuesta acerca de que las escuelas de enseñanza técnica sean gratuitas en Baja California eh esto lo que está proponiendo virginia noriega eh ríos que si nos sigue usted a través del video ahí estamos publicando su fotografía ahí en la intervención que tuvo en la sesión del congreso y bueno pues presentó ante el poder legislativo una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo quinto y el artículo séptimo de la ley de educación del estado en donde bueno pues eh ahí ella está pidiendo que sea eh gratuita la enseñanza técnica la legisladora integrante del grupo parlamentario del PRI en el congreso del estado afirmó que una de las principales causas de detracción escolar es la falta de recursos económicos muchos jóvenes se ven ante la imposibilidad de pagar inscripción y materiales educativos a estos jóvenes se les ha llamado por la Vox Populi como los ninis pues no tanto la Vox Populi este como consigna aquí esta información fue por ahí un gobernador no que los ninis que ni trabajan ni ni estudian y bueno pues esto producto de una mala política económica en donde ciertamente eh el gobierno se ha convertido en un negocio en los últimos años y pues ahora ya cobran por todo ya está ahora lo de la verificación vehicular entre paréntesis que bueno ahí traen que si lo extienden que si no extienden el plazo que si se deja para el año que entra que si no se deja en fin pero bueno este que va a pasar para comunidades alejadas de los grandes centros de población como es el caso de San Felipe o cualquiera de las otras comunidades del Valle de Mexicali pero en fin así se están dando estas cosas bueno volviendo a este asunto bueno pues que las personas que no estudian y trabajan y que son generalmente jóvenes también hay algunos adultos que también son ninis eh bueno es que es comprensible según dice eh Virginia Noriega Ríos porque no existen oportunidades para que acudan a los planteles educativos y muchas veces los padres de familia y ellos mismos se ven imposibilitados para pagar cuotas de inscripción para pagar los materiales en fin los útiles en fin todo lo que ahí requieren ¿no? Y bueno pues el problema que tienen los jóvenes los padres de familia las madres jefas de familia y otros ciudadanos es que muchos de ellos apenas les alcanza para dar comer a sus hijos otros se encuentran desempleados y sin ninguna posibilidad de contar con recursos económicos para cubrir el costo de inscripción que las escuelas de educación media terminal o enseñanza técnica les exigen para poder ingresar esto es lo que dice eh Virginia Noriega y bueno pues se 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 propone que el artículo quinto que le mencionábamos que de la siguiente manera el ejecutivo del estado en el ámbito de su competencia y atribuciones está obligado a prestar servicios educativos suficientes para que todos los habitantes del estado puedan cursar educación preescolar primaria secundaria educación media terminal y de enseñanza técnica la educación preescolar primaria secundaria educación media terminal y enseñanza técnica que imparte el estado será gratuita por lo que queda prohibido condicionar o restringir los derechos de al educando al pago de cuotas de cualquier tipo con de contra prestación bueno pues esto es lo que está eh proponiendo Virginia Noriega Ríos como integrante de la cámara de diputados bueno ya que andamos por los rumbos del perdón usted aquí se nos movió este asunto ya que andamos por los rumbos del congreso también el presidente que está en funciones Alfonso Garzón Santarain pues exhorta al con el al gobierno del estado al gobernador para que extienda hasta el treinta y uno de septiembre el plazo para emplacamiento de transportistas esto es lo que está pidiendo congreso a través de su presidente como decía el diputado cándido satarain perdón garzón satarain el pleno del poder legislativo aprobó una proposición con punto de acuerdo presentado por el presidente de la mesa directiva del congreso del estado el diputado Alfonso Garzón Santarain para por el medio del cual se exhorta al titular del poder ejecutivo José Guadalupe Osina Millán para que en el marco de sus atribuciones legales realice las acciones necesarias a efecto de que se amplíe el plazo hasta el treinta y uno de septiembre del presente año para realizar el pago fiscal de emplacamiento y el caje de placas a los prestadores de servicio público de transporte en el estado durante la pasada sesión ordinaria el presidente del congreso expuso que el decreto publicado con fecha veinte de abril del dos mil doce por el ejecutivo del estado del estado relativo perdón usted al emplacamiento de las unidades vehiculares contribuyó parcialmente a brindar estímulos fiscales principalmente para las personas físicas propietarias de vehículos particulares en quienes tributarían en las arcas estatales y en consecuencia se alcanzará en lo relativo a los impuestos por concepto del canje de placas sin embargo agregó que sin menoscabo de los avances a la fecha las personas morales legalmente constituidas con el objetivo social de brindar la prestación de los servicios públicos de transporte de pasajeros no avanzaron de la medida para regularizarse y actualizar su situación fiscal documental relativa a la expedición de placas del servicio de transporte público de pasajeros lo anterior en virtud de que algunos transportistas de la entidad no han renovado sus respectivas concesiones desde hace cuatro años a la fecha situación que ha ocasionado que las empresas se retrasen en el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales el diputado encenadense dijo que como representante de todos los ciudadanos en el grupo parlamentario del partido revolución institucional considera oportuno que se amplíe el decreto publicado por el ejecutivo del estadio con fecha 20 de abril de año en curso hasta el 31 de septiembre de este mismo año bueno eso es lo que dice el diputado alfonso garzón una solicitud que le está haciendo ahí al gobierno del estado oiga fíjense que ya que andamos en el rumbo de congreso ya ve usted que pues lamentablemente falleció el diputado barretoluna gregorio barretoluna y su suplente fue electa diputada federal ahorita se me está patinando aquí el nombre de ella pero bueno el asunto que le quería comentar en qué problemón está este metido el el congreso no y y esta diputada que ahorita le doy el nombre porque este resulta ser que que están 24 diputados nada más en vez de los 25 porque no ha tomado posición la suplente ante el fallecimiento de gregorio barretoluna